...pase militar estadounidense. ¡Nos invaden! Efectivos de la Guarda Nacional de Georgia están instalando en el campamento del ejército argentino en la Quiaca en cumplimiento de un convenio firmado por el presidente Mauricio Macri y el gobierno de Estados Unidos. En el mismo, acordaron mejorar el control fronterizo con Bolivia y reducir el narcotráfico, la trata de personas y el terrorismo en la zona pese a que el flamante presidente de Colombia, Iván Duque, confirmó que en su país, por ejemplo, la instalación de militares norteamericanos no dio frutos. Ya se siente y se observa la presencia de militares en la zona jujeña, situación que se reforzará en estos días ya que hoy viernes, el presidente Mauricio Macri lanzará oficialmente el operativo militar en la frontera norte. En ese contexto, la Asamblea Popular de la Puna emitió un comunicado en el que expresa su repudio, ya que considera que el despliegue de efectivos de las Fuerzas Armadas en la Puna es desproporcionado y constituye una provocación, sobre todo porque el acto se realiza el 17 de agosto, el día en que José de San Martín, el héroe argentino, pasa a la inmortalidad. El actual despliegue militar incluye la subordinación de las Fuerzas Armadas Argentinas a los objetivos y al mando del Ejército de los Estados Unidos. Además, establece la instalación de bases militares encubiertas en áreas de recursos naturales estratégicos como Nauquén, Misiones y Jujuy, que bajo la subordinación mencionada favorece a la diplomacia estadounidense para coercionar sobre el actual y los sucesivos gobiernos nacionales con el fin de obtener ventajas en la adjudicación de explotaciones de esos recursos. Por último, habilita en territorio nacional escenarios de intimidación militar y abre la posibilidad de incursiones del Ejército Argentino bajo mando extranjero en agresiones a países sudamericanos. Hoy Macri llegará a Jujuy y presidirá un acto militar en la pequeña localidad de Yavichico, literalmente sobre la frontera con Bolivia. Uno no se puede acercar ni detenerse. Llega a 200 metros y cuando se acerca ya te indican con las armas que tenés que alejarte. Así lo describió Lino Castro de la Asamblea Popular de La Puna. Integrada por representantes de comunidades originarias y organizaciones sociales, vecinales y gremiales, la Asamblea comenzó a reunirse a partir de la llegada de los primeros efectivos militares tras la firma del decreto que reasigna tareas a las Fuerzas Armadas. Desde esta misma agrupación grabaron el video que estamos viendo en este momento en la Quiaca, Jujuy. Hay un pánico por los vecinos y la pregunta que se están haciendo todos. ¿Nos están invadiendo? Es la pregunta que se estaban haciendo en un momento. A muchos les parecía raro ver militares norteamericanos instalándose en nuestro país. Sin embargo, volvemos a recordarle a aquellos que se están sumando en este momento que el presidente Mauricio Macri llega hoy a la provincia vecina, acá Jujuy, y va a presidir un acto militar. Justamente haciendo anuncio de este refuerzo que van a hacer en la frontera con Bolivia con el ejército argentino. Lo que llamaba mucho la atención a aquellos vecinos del lugar es la presencia de militares estadounidenses instalándose con esta carpa, por ejemplo, la que estamos viendo en este momento. Carpas en distintos lugares donde ya se están instalando. Este acuerdo que firmó el presidente Mauricio Macri junto a los Estados Unidos para reforzar la zona fronteriza, las zonas fronterizas más calientes que tenemos en el país. Lo que nos parecía raro y lo que parece raro hasta el momento es que el presidente de Colombia, Iván Duque, utilizó la misma metodología en su país. Hizo un acuerdo junto a los Estados Unidos para reforzar la zona más caliente de Colombia. sin embargo, él mismo confirmó que la instalación de militares norteamericanos no dio frutos en su país. Eliana Flores, me parece que son los militares argentinos que se están encubriendo en fronteras. Ramiro Alejandro Guerrero, algo deben buscar. Hilda Burgos, cuando vuelve el ejército obligatorio y manden a sus hijos a defender la bandera yanqui en países, van a ver lo felices que van a estar. Augusto Maragüero, para mí es verdad. Paulina Nieva, dice, dejen de mentirle a la gente. Ernesto Francisco Serrat, si te quieren invadir, te das cuenta enseguida. Eduardo Salas, si no le pegamos al fondo, se quedan. Eliana Flores, es nuestro ejército argentino. Cintia Borja, Macri, la puta madre, vendepatria. Yo, Lucía Borras, iglesia, mientras te boludean con los cuadernos, el capo del pentágono nos moja la oreja. Ara Fernández, seguro, van en contra de Evo, que se vayan los yanquis. Ernesto Francisco Serrat, si fuéramos yanquis, estaríamos mejor. Bien, estamos viendo las imágenes en este momento grabadas en el día de ayer, la quiaca, Jujuy, y la denuncia de la asamblea que está a cargo de esta pequeña investigación, podríamos decir, acerca de qué hacen militares estadounidenses en nuestro país. La asamblea popular de la puna, que ha grabado este video en la quiaca, Jujuy. Este video ha sido grabado ayer en la quiaca, lo volvemos a repetir para aquellos que se suman, y la asamblea popular de la puna fueron los responsables de hacer este film para mostrarnos a nosotros en el día de hoy. Este video grabado con un celular en donde se puede observar la llegada de distintos militares, que no tan solo son militares norteamericanos lo que se ve en la imagen, sino también hay facciones del ejército argentino porque le volvemos a recordar, mucha gente en este momento está diciendo por ahí no es cierto, le creemos, no le creemos, no. Realmente hay militares norteamericanos, hay facciones del ejército norteamericano que se están instalando en la quiaca, Jujuy. A la misma vez también está el ejército argentino, recordemos que hace muy poco el presidente Mauricio Macri ha anunciado que van a reforzar la zona más caliente de las fronteras del país argentino, justamente utilizando al ejército, ¿se acuerdan? que hubieron movilizaciones por todo el país anunciando de que ahí va a haber un golpe de estado, de que los militares iban a salir a la calle, a reprimir a la gente, algo que se desmintió totalmente desde el ejército argentino, desde las fuerzas armadas, en donde dijeron que eso no va a suceder, que el único trabajo que va a tener el ejército de ahora más es poder participar en las fronteras con respecto a las distintas problemáticas que se viene viviendo en el país, primero en principal la trata de personas, el narcotráfico que es lo más fuerte que se vive y uno de los puntos más fuerte es la quiaca, es la frontera con Bolivia donde hay un ingreso increíble de grandes cantidades de drogas que ingresan desde el vecino país y hoy se van a reforzar, hoy el presidente Mauricio Macri arribará acá al norte argentino, estará en Jujuy haciendo este anuncio presentando a los 500 militares que van a reforzar esa zona. También lo que llama la atención y por ahí ustedes se preguntan qué hacen los militares norteamericanos instalándose en nuestro país, el acuerdo que firma Mauricio Macri con los Estados Unidos para poder delegar también una parte de la responsabilidad para proteger la frontera a los militares estadounidenses. Son de la Guarda Nacional de Georgia y están ubicando un campamento en la quiaca de la Guarda Nacional de Georgia. Se están instalando desde el día de ayer y hoy van a estar seguramente en la presentación oficial de Mauricio Macri de esta nueva jurisdicción que va a tener el ejército para tratar de proteger la frontera con Bolivia. Recordemos que el presidente Mauricio Macri va a hacer la presentación hoy en Jujuy y el fin de semana va a quedarse en nuestra provincia en la capital salteña más precisamente en San Lorenzo. Ayer nos enteramos en el pasando revista de Valeria Capizano que hace todos los jueves que el presidente Mauricio Macri se instalara este fin de semana largo acá en Salta más precisamente en San Lorenzo en la casa de un importante político que le va a prestar le va a ceder su casa por este fin de semana obviamente manteniendo la misma línea política que tiene Mauricio Macri un importante político que no se puede decir la casa de quien será pero se va a instalar en San Lorenzo este fin de semana Mauricio Macri luego de hacer esta presentación oficial en Jujuy y volvemos a repetir esto que ha circulado en las redes sociales y ya es noticia oficial y el pánico que se vivió en el día de ayer más precisamente en la QIAC en Jujuy porque están instalando la base militar estadounidense y la pregunta que se hicieron muchos nos invaden y te vuelvo a repetir la información para aquellos que se están sumando a esta hora de la mañana estamos en vivo 8 y 55 en toda la República Argentina efectivos de la Guarda Nacional de Georgia se están instalando en el campamento del ejército argentino en la QIACA en cumplimiento de un convenio firmado por el presidente Mauricio Macri y el gobierno de Estados Unidos en el mismo acordaron mejorar el control fronterizo con Bolivia y reducir el narcotráfico la trata de personas y el terrorismo en la zona pese a que el flamante presidente de Colombia Iván Duque confirmó que en su país por ejemplo la instalación de militares norteamericanos no dio frutos ya se siente y se observa la presencia de militares en la zona Jujenia situación que se reforzará en estos días ya que hoy viernes el presidente Mauricio Macri lanzará oficialmente el operativo militar en la frontera norte en ese contexto la asamblea popular de La Puna emite un comunicado en el que expresa su repudio ya que consideran que el despliegue de efectivos de las fuerzas armadas en La Puna es desproporcionado y constituye una provocación sobre todo porque el acto se realiza el 17 de agosto el día en que José de San Martín el héroe argentino pasa a la inmortalidad el actual despliegue militar incluye la subordinación de las fuerzas armadas argentinas a los objetivos y al mando del ejército de los Estados Unidos además establece la instalación de bases militares encubiertas en áreas de recursos naturales estratégicos como en Auquel Misiones y Jujuy que bajo la subordinación mencionada favorece a la diplomacia estadounidense para coercionar sobre la actual y los sucesivos gobiernos nacionales con el fin de obtener ventajas en la adjudicación de explotaciones de esos recursos por último habilita en territorio nacional escenarios de intimidación militar y abre la posibilidad de incursiones del ejército argentino bajo mando extranjero en agresiones a países sudamericanos hoy Macri llegará a Jujuy y presidirá un acto militar en la pequeña localidad de Xavi Chico literalmente sobre la frontera con Bolivia uno no se puede acercar ni detenerse llega a 200 metros y cuando se acerca ya te indican con las armas que tenés que alejarte así lo describió Lino Castro de la Asamblea Popular de la Puna integrada por representantes de comunidades originarias y organizaciones sociales vecinales y gremiales la asamblea comenzó a reunirse a partir de la llegada de los primeros efectivos militares tras la firma del decreto que reasigna tareas a las fuerzas armadas y las imágenes el video que están mirando en este momento fue grabado ayer justamente por uno de los integrantes de la Asamblea Popular de la Puna en donde tomaban estas imágenes ¿por qué se preguntaban ellos si nos estaban invadiendo y por qué el pánico en la zona? Lino describía que al acercarse a tan solo 200 metros a este lugar militares se te acercan para pedirte que te alejes de la zona entonces un ciudadano se empieza a preguntar si realmente te los están invadiendo si no te dejan ni acercarte a la zona Ale Isabel Macri traidor esto parece Irak vienen por nuestra Argentina Carmen Farinha si los narcos Evo y toda su gente Javier Orlando hay que hacer algo Carlos Ponce piensan que los Estados Unidos andan en esos camiones viejos no sean incrédulos Roxy Saban ahí está el gobierno que querían muchos vendepatrias que son ciegos Hilda Burgos antes te invadían con guerra ahora solo se necesita un vendepatria que les firmes lo que quieran Javier Orlando déjense de joder compañeros de mierda hay que defender nuestro país Rosa Esther Sánchez yo no creo que eso sea para prevenir el narcotráfico eso es otra del Prezi Iván Andrés Sosa la base de Salta y Jucuy hace cuatro años lo dije y lo muestran como nuevo y es de ahora Franco Terradez así es en todas las bases militares Marcelo Leonel Morales vienen a robarse el litio Pablo Leandro Aval Macri gato traidor Oscar Sebastián González Juan Manuel va a hacer algo para impedirlo Héctor Héctor tú ya dice qué manera de hablar boludeces Guillermo Ulises y Giordo están locos Cecilia Victoria Díaz dejen de dar falsa información que pasa Salta Cecilia esto no es falsa información esto está circulando en todos los medios esto es noticia oficial ayer salió a la luz este video está circulando en todos los medios y es una información oficial que se dio desde casa de gobierno buen día gente para mí está bien que invaden la que invaden la droga en las fronteras metan sin piedad votenlo nomás al infeliz de Macri nos está vendiendo el muy basura Eduardo Arias Sophie Tevez lee lo mío no se crean todo lo que ven y dicen Javi Quiroga pero todos sabemos quién vive en San Lorenzo dice Javi Quiroga recién hablábamos de que el presidente Mauricio Macri se va a instalar este fin de semana en San Lorenzo acá en nuestra capital salteña y decíamos que quien le presta una casa no se va a hospedar ni en ningún hotel de lujo ni en ningún lado recordemos porque te doy esta información Macri va a estar en Jujuy en el día de hoy haciendo el anuncio sobre los militares en zona fronteriza posterior a eso el fin de semana el Ergo lo va a disfrutar acá en la provincia de Salta va a estar en San Lorenzo en la casa de un importante político que no es la del gobernador Juan Manuel Ortube que muchos están diciendo eso no es en la casa él es de otro político que pertenece a la misma línea de política que tiene Mauricio Macri se va a instalar ahí le están cediendo la casa le van a prestar una casa a Mauricio Macri donde va a estar todo el fin de semana no se puede decir donde a nosotros no nos dijeron muchos detalles porque con tanta como está la sociedad pobre Mauricio Macri no lo van a dejar descansar este fin de semana bueno ahí vamos a seguir con todos los comentarios de todos ustedes durante el día de hoy ahí está la noticia mucha gente del otro lado viendo el minuto vamos a seguir ampliando la información sobre la base militar norteamericana que se está instalando en la Quiaca Jujuy y en distintas provincias del país hola que tal a todos llegó por fin el viernes aparte de llegar el viernes hoy salís a las 1 2 o a las 9 de la noche de la oficina y decís fin de la jornada laboral y arranca el fin de largo hay mucha información en el día de hoy porque apareció ayer una estudiante salteña muerta en Córdoba te vamos a estar contando detalles acerca de eso además van a empezar a marchar contra Cristina Kirchner para pedir el desafuero justamente por el caso de los cuadernos K además Urtubey va a reunirse con Dualde se viene una alianza política mucha información en el día de hoy señoras y señores mi nombre es Nacho Miranda y en este viernes te digo buen día así arranca ¿qué pasa a la mañana? cuánta gente está haciendo laburo Cerro San Bernardo para aquellos que nos están mirando de distintas partes del país porque vos a través del Facebook Live tenés que empezar a dejar tus comentarios y contarnos desde dónde nos estás mirando la temperatura actual en la capital salteña 4 grados y está despejado en este viernes hermoso viernes cómo me gustan los viernes cómo va a estar en el resto de este hermoso día 3 grados de mínimas anunciadas para el día de hoy de máxima le estás viendo ahí sigue le estás viendo bien yo también veo bien no se confundió Samusito Herrera nuestro operador técnico al hacer los grafs 24 grados centígrados y el cielo va a permanecer algo nublado linda imagen linda postal mostrame un poquito de la postal para aquellos que nos miran desde todo el país así está Salta en esta mañana Cerro San Bernardo de fondo en la calle Pedro Paro de esquina Fernández cerca de la terminal de ómnibus de la capital salteña linda imagen linda vista tenemos desde la terraza de nuestros estudios y vos del otro lado te digo buen día nos vas a empezar a contar desde dónde dónde nos estás mirando buen día a todos ustedes en este Facebook Live de Qué Pasa Salta y siendo las 9 y 5 de la matina en toda la Argentina es momento de repasar las noticias más importantes en www.quepasasalta.com.ar información las 24 horas para ellos no hay ajuste los legisladores nacionales cobran 16 veces más que un trabajador ellos creo que los senadores creo que los legisladores nacionales no llegan a fin de mes armando estrategias gobernadores peronistas se reúnen hoy por el fondo Sojeros no estará Urtubey la noticia que recién estábamos desarrollando en vivo militares estadounidenses instalaron la frontera con Bolivia con Carpa y todo en la que acá instalaron un campamento en la base del ejército argentino para trabajar en el control fronterizo más noticias no está capacitado piden se me fue se me va como todo se me va en mi vida viste cuando te deja tu novia cuando te deja viste que te dejan y se va toda la miércoles bueno así tal cual chico está loco la pantalla parame un poquito subí 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 ahora se está andando bien ahí está dejar ahí este es táctil por eso no está capacitado piden la renuncia de Kenji Matsumoto el titular de agricultura familiar en Salta aniversario de su muerte hoy recordamos al padre de la patria donde serán los actos en homenaje a San Martín su familia destrozado quien era y que estudiaba la salteña que encontraron muerte en Córdoba más noticias elecciones calientes en la UCR de Salta bajaron la lista a la lista opositora y se recalentó a la interna fueron a la justicia fue un accidente la periodista que golpeó en la cabeza CFK amenazada la estoy pasando mal todos contra todos piden expulsión de Pichetto del PJ por conspirar contra CFK uy como están las cosas muchachos en el país así estamos www.quepasasalta.com.ar las noticias más importantes de la provincia del país y del mundo la vas a encontrar ahí ya sabes todo el día en cualquier plataforma móvil y comentario de todos ustedes que están diciendo del otro lado y mirá mientras te digo buen día mientras te estás sumando y nos estás contando desde donde nos estás mirando compartimos este materulo apá que dice la gente buen día a todos ustedes desde Cruz del Eje Alicia Andrada a ver Mirta Peral te dice si tu novia te deja es por pelotudo así dice Mirta Mirta súper educada Emi Díaz Campo Quijano saludos gracias a la gente de Campo Quijano que más dicen René Horacio Ponce saludos desde Caleta Olivia saludos a la familia Ponce Doram que más dicen Mariel Salina saludos desde Tartagal familia Suárez Marisa Garayal le dice San Martín del Monte provincia de Buenos Aires gracias muchas gracias a todos ojalá denuncie porque uy está como loco la gente buen día buen día buen día no arranca arrancan el día amargados ustedes que bardean putean que dice te das cuenta mirá Joel Villaruel arranca el día de 10 arranca el día como el orto porque se la pasa mal Antonio dice hola saludos para Tocha tres saludos Mariel Salinas hola saludos de Tartagal familia Suárez Eli Juan desde Córdoba uy gente de todo el país nos está mirando a esta hora de la mañana el momento de revisar las tres noticias más importante lo que necesitas saber antes de salir de casa y reciente lo estaba anunciando al principio del programa Urtubey y Dualde se mostrarán juntos la semana que viene en Salta el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia Manuel Santiago Godoy pidió por la unidad del PJ y confirmó que el martes de la semana próxima llegará Dualde a nuestra provincia para el inicio de varios cursos que realizarán el expresidente hablará con Urtubey dará una charla común y conjunta ¿se viene un acuerdo político? encuentran muerta a una estudiante salteña que fue justamente a estudiar a Córdoba Nadia López por ahora las causas de la muerte son un verdadero misterio serán claves los resultados de la autopsia descartaron totalmente que se asfixia por inhalación de monóxido de carbono convocan a una marcha para pedir el desafuero de Cristina Kirchner por el caso de los cuadernos K tras la frustrada sesión en el Senado para tratar los allanamientos a los domicilios de Cristina Kirchner un grupo de funcionarios y dirigentes del oficialismo convocan a través de las redes sociales a una marcha para el próximo martes al Congreso para reclamar el desafuero de la expresidenta y el tratamiento de la ley de la extinción del dominio saludos desde Paraguay dice Lourdes gracias Lourdes querida buen día Rosa Neira buen día desde Tigre provincia de Buenos Aires mirá me voy a acercar a mi cámara perdón permiso buen día a todos ustedes buen día a todos mirá yo voy saliendo a cámara por cámara a este camarógrafo buen día a este camarógrafo buen día al camarógrafo de arriba camarógrafo buen día no se confunda de cámara camarógrafo como están todos buen día a todos ustedes como están arrancando la mañana en el laburo en el colegio donde andan manejando en el auto porque no en el bondi con los auriculares escuchando el noticiero que dicen saludos de Tierra del Fuego Rafa Osvaldo Fátima Rivero saludos para toda mi salta la linda desde Ushuaia el fin del mundo Tierra del Fuego Omar Lamadrid dice nos invaden los chinos y se ríe a ver mucha gente de todos lados saludos gracias María Eva Hernández saludos a Mario Ángel de Guizamón de Salta Capital de Dolabón Chubut familia Hernández mucha gente en el sur muchos salteños en el sur así que saludos para todos ellos buen día desde Tigre provincia de Buenos Aires Rosa Negra Claudio Esteban de Escarpelo dice saludos desde Paso del Rey Buenos Aires un saludo desde Río Gallegos dice Dayana Pereira Julia Julia Porcel Julia Porcel bueno buen día salta desde Tucumán Karina Farías Santiago del Estero Paulina dice de Neuquén afuera los Yankees Carlos Augusto Caco dice desde Fos de Iguazú Brasil un poco saludos saludos a la gente de Brasil Carolina desde Córdoba saludos desde La Gruta Gemana La Gruta buenos días Matías Heredia dice presentes de Tucumán buen viernes y dice es viernes por fin claro José Benítez Posadas Misiones Alberto Condorí saludos desde Capayate Keco Villalba dice presente desde Larajitas gracias a Larajitas Roxana Díaz buen día feliz viernes gracias Orlando Germán Ojeda buen día desde La Matanza saludos desde Calafate gracias saludos desde Ciudad de Milagro Carmen Robles gracias a toda la gente contanos acá de donde nos está mirando Eduardo Francisco Pérez ya es un amigo de Que Pasa Salta te mando un saludo enorme Eduardo que tengas un excelente día desde San Andrés de Gils Buenos Aires desde Río Gallegos uy cuánta gente de todos lados del país señoras y señores es momento de repasar ya mismo la agenda cultural de Salta soy sí señoras y señores porque es fin de largo y porque es fin de largo tenemos actividades porque no solamente es fin de largo sino también que es día del niño y hay actividades gratarolas para vos que no tenés un mango en la billetera porque ya estamos a fin de mes porque te cobraste tuviste que pagar todas las cuentas y te quedaste sin un mango en la billetera y decís qué hago con mis chicos este fin de semana hay actividades gratis hay muchas cosas para hacer así arranca la agenda cultural de saltasoy.com.ar la página de espectáculos más importante que tenemos en el norte argentino y esta noche Luciano Alderete el joven salteño que deslumbra al público con sus melodías el cantante y compositor con 23 años Luciano logró insertarse en el mundo musical salteño con sus melodías de rock, pop y melódicas acompañado de grandes músicos y amigos en una nueva banda ponen escena los mejores covers del rock nacional Nico Baca en la batería Facu Takacho en guitarra Rubén Ávila en el bajo y Tony Maita en teclados son las personas que suenan en cada encuentro con él y dejan bosque abierto a más de un experta espectador espectador es viernes chicos discúlpenme tendrá su flamante presentación en el Cine Teatro Florida ubicado en Florida 657 será hoy viernes 17 de agosto a las 22 horas y hablábamos recién yo tengo que bailar porque es viernes y me dijeron los viernes lunes miércoles y viernes bailas Nacho día del niño sí parque bicentenario sí ubicado día del niño sí parque bicentenario ubicado sí dinosaurios dinosaurios en el parque bicentenario que es una locura de qué estamos hablando señor director a ver dinosaurios con motivo de los festejos por el día del niño la unidad coordinadora de parques urbanos realizará el próximo fin de semana variadas actividades para agasajar a los más pequeños el sábado 18 en el horario de 16 a 19 horas en el parque de la familia se realizará el circo en el parque en la oportunidad actuará la escuela de circo salta y se presentará la obra teatral musical aladino además los más pequeños podrán participar de una carmes juegos y muchas sorpresas más por su parte el domingo 19 en el horario de 16 a 19 horas el parque bicentenario se transformará en jurassic vicents park ay parece que los del parque bicentenario se juntaron con la base militar estadounidense jurassic vicents park ah una locura los visitantes podrán realizar un recorrido por diversas estaciones con dinosaurios gigantes participar de diversos juegos y obtener premios se me mata por qué no le decimos el parque de los dinosaurios por qué hay por esto en inglés jurassic bicentenario park estás cargando loco y sábado y el sábado ay loco yo quiero ir sí o sí el sábado hermano el sábado estás con tu grupo de amigos con las chicas no sabes a dónde salir con tus amigas querida se viene la sensation bizarra fest de la mano de nuestros amigos de play music con motivo este sábado 18 de agosto en avenida arenales 970 se realizará la fiesta bizarra más grande del norte que promete una gran convocatoria entre los jóvenes salteños el encuentro tendrá una gran capacidad para recibir a muchas personas en tres diferentes pistas de baile que sonarán al ritmo de los mejores DJs locales el sonido del lugar estará ambientado por la empresa salteña y la mejor de la argentina play music que en la actualidad se caracteriza por ser la más solicitada en las fiestas privadas festivales y en todo lo que tenga que ver con sonido y iluminación están nuestros amigos de play music que le mando un saludo muy grande a Rubén y también a Mauricio Yapura que son unos capos son grandes amigos de la casa y la verdad si vos me decís Nacho a dónde puedo salir de fiesta este fin de semana la sensation bizarra fest la que te acabo de decir que se va a hacer en Arenales 970 donde está Popeye te vas a pasar excelente fiesta que hace play music fiesta que la rompen toda señoras y señores tenemos más porque los del portesuelo se van a estar presentando este fin de semana y yo te decía no tenés un mango en la billetera van a estar gratarol hermano gratis gratis si una nueva edición del ya tradicional fogón solidario de la parroquia de San Lorenzo será justamente hoy viernes también a partir de las 20 horas en el en el predio parroquial actuarán los del portesuelo Sarita Flores Mili Fernández Fico Baca Academia de Danchas y muchos artistas más además se podrá disfrutar de comidas regionales las más ricas las más ricas de San Lorenzo y de todo de toda la provincia señoras y señores y si hablamos de fiestas de tradiciones y demás en el norte argentino ya estamos muy acostumbrados de recibir las fiestas que vienen de países vecinos ah pero pará si están los militares en la zona fronteriza podrán pasar para acá y hacer su fiesta porque los bolivianos tendrán su día este sábado acá en Salta pero no lo sé porque si están los militares pasan o no a ver por primera vez habrá un lugar especial dedicado a nuestros hermanos bolivianos Balcarce para todos es el lema de la peña marca borrada con el objetivo de apostar fuerte al público salteño el sábado 18 de agosto se realizará la noche de Bolivia en homenaje a nuestros hermanos será un espectáculo con la presencia de los ñanios viento andino y las danzas típicas en Balcarce 935 el 6 de agosto se festejaron los 193 años de la independencia boliviana y los residentes de la colectividad en Salta preparan lo que podría denominarse un mes de actividades para celebrar y hablando del día del niño yo te decía no hay un mango no hay un mango porque claro cobraste a principio del mes hay que pagar las boletas te quedas seco 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 como cuando comete cae mal una comida seco donde llevamos a los chicos este fin de semana actividades quermés para los niños gratarola yo te recomiendo cosas gratarola hermano el domingo el domingo festejas el día del niño la municipalidad de Salta organizó una carmes para festejar el día del niño el domingo 19 de agosto de 14 a 18 horas en el establecimiento del centro cívico municipal en avenida paraguay 1240 la entrada te dije es libre y gratuita el objetivo es que los niños y niñas de la ciudad celebren de manera especial su día participando de distintos juegos y actividades al aire libre durante la jornada se presentará el grupo de rock infantil Juanetes los que tiene mi abuela habrá eso no no digan eso chicos no pongan eso en la hoja habrá actuaciones especiales peloteros juegos inflables y más de 60 puestos con juegos tradicionales y actuales estará el sapo el sapo pepe o sea no estará el juego el sapo ese que tirás el sapo se llama ¿no? o el rojo ¿cómo es? el sapo el sapo habrá pull habrá metegol habrá torito mecánico ¡ay! uy ¿qué pasó? poneme la del principio la del inicio del programa es viernes claro que sí señoras y señores leemos algunos comentarios claro pero por supuesto ¿qué dice? desde Rosario Santa Fe gracias Romina Guanuco Guanuco Guillard muchos besos para vos cabezas huegas que votaron el cambio ¿qué dicen? nos están contando todos de dónde nos están mirando Arianna Centeno desde el carril gracias Arianna Claudio Esteban Escarpelo saludos a Emilce de Tartagal besos Prima gracias ¿qué dicen? saludos a Des Monterey Nuevo León México gracias Marino 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 así dice su Facebook Marino Marino mirá es Marino 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 Marta Teresa Suave desde La Pampa feliz viernes gracias Marcita querida feliz viernes para vos hola lindo te mando un beso desde Santa Fe gracias Normita querida Normita Cocusa gracias Norma ¿qué dice? uy nos guardean hoy me putearon como si fuera como si fuera un hijo no me putearon de una manera me voy mal mañana arranco clases mañana arranco sesiones con el psicólogo culpa de ustedes malos Marino Quipildor hola saludos de Calafate Luis Martínez Corrale Benito Suaya que te llevo mate dice Luisito Luisito vamos a ir con todo el equipo es más vale que nos den hospedaje y nos paguen los pasajes y vamos Graciela hola buen día te miro desde Buenos Aires San Justo saludos a la gente de mi pago hermoso saludos desde Acapulco saludos de Paralentre Ríos no puedo creer lo que están haciendo con el país saludos desde Alemania Lucas Tomás hola saludos desde Tala cuna de Lola Mora que lindo saludos a mi tío Peco apellido Jerez por favor desde Barrio San Luis Guille Aria Ramos saludos a Cristian Pesca Santa dice Carmen Víaz de Castelli Chaco como flashean se van al pi uy 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 momento momento de ver el clima extendido para el fin de largo porque como va a estar sábado domingo lunes fin de largo el clima mientras para todos ustedes que nos miran de todos lados del mundo Cerro San Bernardo de fondo la gente laburando la postal que más me gusta a mi es la que tenemos en la terraza de Que Pasa Santa la temperatura actual la temperatura perdón para el fin de semana sábado 7 grados de mínima máxima 29 grados se nos va a la miércoles mañana el termómetro caliente caliente como la canción de Luis Miguel cuando calienta el sol va a estar algo nublado el domingo la mínima 4 grados centígrados la máxima 7 grados centígrados va a estar con lluvias y tormentas desciende desciende por completo uno pensaba que el invierno ya se iba al jocara pero no porque el lunes vuelve frío frío para aquellos que van a estar de feriadito largo menos 2 grados bajo cero de mínima de máxima 12 grados y va a estar algo nublado que bajón domingo y lunes friacho nomás el clima ha extendido ha sido presentado por carnicería la pulpa loca en carnicería la pulpa loca podés encontrar la mejor carne de ternerito y novillito está ubicada en jucuy esquina tucumán y atiende de 8 a 22 la única que está de horario corrido te vas a encontrar con la mejor carne y la mejor atención carnicería la pulpa loca los que van una vez vuelven siempre gracias carnicería la pulpa loca es tu palpita es tu cara es tu pelo son tus besos me estremesto oh oh estuve viendo mucho la serie de Luis Miguel perdónenme eh Paulina situé saludos de Coloma capital Ezequiel dice en Rosario viven mis primos Verónica y Esteban una vive en USA le mando un beso enorme Ezequiel más vale que no tenga nada que ver con lo militar es loco ¿eh? ya vean que bueno gracias mucha gente que nos estuvo contando desde donde nos están mirando señoras y señores punto final para el programa del día de hoy el día lunes no lunes feriado la tienen todos a trodem yo no vengo a la hora de lunes nos reencontramos recién discúlpenme yo soy argentino a mi feriado no me hagan trabajar yo me las tomo el día el día martes recién nos vamos a reencontrar ¿sabes bien al hacer el noticiero el lunes? que miércoles va a venir Samuel nos tomamos todo el palo nos vamos fin de largo no labura nadie el día martes recién nos volvemos a recordar martes cito obligada a las 8 y 30 de la matina para ver qué pasa a la mañana acuérdate el martes si vos no estás a las 8 y 30 de la mañana en el facebook live tenés 7 años de mala suerte porque este programa trae suerte señoras y señores mi nombre es Nacho Miranda che che que tengan el mejor fin de semana feliz día del niño para todos los chicos pasen ahí los que tenemos el niño interior feliz día para nosotros también que tengan el mejor día y lleven a los chicos aunque sea tomar mates al par que viste que está complicada está jodida la situación para comprar juguetes y esas cosas con que le hagas pasar un día maravilloso en el parque San Martín que lo lleves a dar un par de vueltas andar en bici porque no al costo de la ruta es la mejor opción para que tus chicos pasen un excelente día disfruten que tengan el mejor de todos los fines de semana y mi mejor deseo para todos ustedes hasta el martes chau 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!